¿Dónde vamos, Tissi? ¿Dónde estamos yendo, Papucho? A ver a Jonathan Jiménez. ¿Futbolista? ¿De Alianza? Hice algo que a mí me gusta mucho, que es ir de compras al Dollar City. A gastarle el saldo a Coloca. Qué raro que no dijo nada. Igual teníamos 30% de descuento con el Banco Azul en el comercio que quisiéramos. Así que aproveché. Compré este. Es una línea nueva que venden en el Dollar City, que es ecológica. Voy a empezar probando este y después si funciona voy a comprar las otras cosas que hay. ¡Hola! ¿Decí hola? ¡Hola! Compré este, que es para agregarle un estante al pantry. Compramos. ¿Esto vos sabés dónde va? ¿Lo podés ir a guardar? Va a ser tu tarea, guardar esto. ¿Dónde va? Va a ser mi tarea. Compramos otro de estos para dentro de la pila porque el que estaba se quebró. Virulana. Va más con, le dicen acá. Vita esmalte. ¿Y mi sapul? Desodorante de ambientes. Ese también, tenés que llevar uno a cada baño de estos, porque hay dos. ¿Te vas a acordar? Sí, le gusta esto. Bueno. ¿Y mi sapul? Esto que es para limpiar los anteojos y las pantallas y los teléfonos. Esto para la cocina. ¿Y mi sapul? La pega. ¿Y mi sapul? ¿Y tu shampul? ¿Tu shampul? Acá está tu shampul. ¿Y mi sapul? Lo tenés que llevar al baño. Sí. Un afilador de cuchillos. ¿Qué más? Limas. Limas. Un ride. Va y gomba. Y eso es para mamá. Un aro de luz para el teléfono. ¿Y qué más? Y los trapos. Ahí estamos los trapos. Ya. Y todo esto que ven costó... ¿Cuánto costó? ¿36? O sea que nos vamos a ahorrar ¿cuánto? Un poquito más de 10 dólares. No toqué nada vos. ¿10 dólares? 3, 6, 9 y un poquito más. Casi 10. Nada. Y ahí el tío va a armar eso que compramos también para aprovechar el descuento que es una estantería para poner todos los juguetes de Tizzy en el cuarto. ¡Ay, tío, santo, hombre! Quédese quieto, por favor. ¡Quieto, quieto, quieto! Ya casi lo tenés, tío. Se vi esto. Creo que fueron 10 minutos. Mamá, ¿qué vas a armar? Más fácil que armar que los de Ikea. ¡Yo, tío, tío, tío! ¿Vos lo vas a grabar? Porque yo la mentira armé uno de Ikea. ¿Qué? Compré para poner la pieza. ¡Oh, madre de Dios! Al tío se diga, va a ver. Le ponen letras por todos lados. Que la madera J con la W, la H, el tornillo 5 y no termina más. Tuve 5 horas. Y a veces no vienen los tornillos que dicen así. ¡Ah! Y aparte te faltan y tenés que ir abriendo. Y encima no le puedo reclamar a nadie. Es lo que toca. Pero igual este era fácil. Pero antes de ajustarlo... ¿Vos sabés que los que tenemos en el cuarto eran más difíciles? Porque encima había que ponerles por atrás unos fierros. Este me llama la atención que no trae los fierros de atrás. No, pero es bastante bueno. Tiene buena estructura. Ah, pero tiene este zócalo. Entonces este zócalo hace que no necesites los fierritos. ¿Qué te dijo el tío? ¿Que no había que tocar? No. Bien, compramos estas luces LED para poner ahí en la cocina. Dando toda la vueltita. Ahora les vamos a poner. El tío ahí ya está casi finiquitado el asunto, ¿verdad tío? Sí, ya está. Bueno. Y mañana les vamos a mostrar dónde lo vamos a acomodar y tal. ¡Papá, papito! ¡Papá, vení! Vení, ayúdame. No, quiero mirar dónde está. Chan, 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 chan. No, no sé si no. Chan, 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 chan. No, papi, vení y no enchufes a vení. Ahora lo puedo enchufar si quiere para probarlo. Bueno, termina de pegarlo y vemos. O no, a ver. Bueno, por lo menos funciona. ¡Esa! Así es otra cosa. Yo la verdad que no pondría un extractor ahí. Pondría un estante. Podrías poner un estante. No sé si necesitas el extractor. Y hasta ahora no. No es que sea un fuma necesario. Mamá, mamá. Tengo mi galleta. Ahora no. Estamos haciendo esto con el tío Sebi. ¿Y yo puedo ayudar? ¿Puedes ayudar? No tocando nada. ¿Te gusta? Sí. Sí. El tío está lavando la gorra ahí. ¿Por qué te ve? A ver. Sí, porque estaba sucia. ¿Y vos viste? Qué lindo se ve esto. Lo ve muy feo. Cállate vos que sabés. ¿Qué sabés vos? Qué bonita se ve así la cocina. La ponete cómodo. Dale, Tizzy, rompé. ¡Eh! ¿Y eso? ¿Sabés qué? Me parece que esa pista se une a la pista que ya tenés. Ay, me parece que sí. No sabo, no sabo. Porque así venía amarrado. Guau. Bueno, ahora abrimos. Abrí el otro, a ver. ¿Y eso? Pa' la colección, pa' la colección, mirá. A ver la... La de Honduras, boludo. Y esa es la del monstruo verde, papá. La del monstruo verde. La de Maratón. Tenemos que hacer el video. Gracias, sí. ¡Uy, hay más! Es el pantalón de la remera de Maratón, papá. ¿Cómo se dice, entonces? ¿Qué se dice? Gracias. No, levantate un abrazo, Mauricio, y decirle gracias. Nationale de la remera, «Romí por la café». No hay mas, no hay más. ¡No hay más! La Banda m acaba de venir en la minera. No hay más. No hay más. ¡No hay más! ¡No hay más! No hay más! No hay más. No hay másickt俄. No hay más! No hay más! No hay más. No hay más. No hay más. No hay más.